To destroy the works of the evil one and the kingdom of darkness with light and to rescue men from the law of sin This is the gospel of Christ To proclaim good news unto the poor El Evangelio de Cristo, compartiendo el mensaje de Jesús para salvación de las almas y ahora con ustedes, Josué Castorella This is the gospel of Christ Bienvenidos nuevamente a su programa, El Evangelio de Jesús, El Evangelio de Cristo Estamos contentos y estamos agradecidos nuevamente con nuestro Dios porque nos da una vez más la bendición, la oportunidad de meditar y de predicar en su palabra Le damos la más cordial de las bienvenidas Esperemos que este momento sea de bendición tanto para ustedes como para nosotros y que juntos aprendamos más de la palabra de nuestro Dios Es bien importante esto que vamos a ver ahora en este momento Es bien importante que estudiemos, que meditemos acerca de la palabra de Dios Es bien importante que podamos comprender acerca de la palabra de Dios Fíjense, este tema que vamos a ver a continuación es de suma importancia porque nos dice, nos indica de lo que realmente nosotros necesitamos saber y sobre todo concerniente a la iglesia Es súper importante que nosotros estudiemos este tema para que nosotros estemos seguros al 100% de en dónde estamos, en dónde nos encontramos y si estamos en el lugar correcto y si estamos en el lugar en el que realmente deberíamos de estar que es la iglesia Mucha gente, decíamos en lecciones anteriores mucha gente no le toma tanta importancia a la religión, a la iglesia Ellos piensan que solamente con tener una relación con Dios es más que suficiente Piensan que la relación que ellos tienen con Dios es suficiente y a ellos no les interesa asistir a ninguna iglesia o reunirse con la iglesia No les interesa a ellos tener servicios con la iglesia venir a los servicios que la iglesia hace adorar a Dios juntos, entonar himnos de alabanza a Dios juntos meditar en la palabra de Dios juntos Al mundo no les interesa eso Muchos de ellos dicen, yo con tener una relación con Dios, con eso basta Pero, ¿será realmente lo que Dios quiere, lo que Dios pide, lo que Dios ordena? Entonces, ¿de qué sirvió que el Señor Jesucristo haya venido a este mundo? Uno, a morir por nosotros Y dos, a establecer su iglesia Fíjese, amigo y hermano Si nosotros nos ponemos a meditar En la palabra de Dios, por ejemplo Leemos nosotros en Mateo capítulo 16 Desde el versículo 13 en adelante El Señor Jesucristo habla con sus discípulos Y les pregunta, ¿a quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos contestan, bueno, algunos dicen que eres Elías Otros Jeremías, algunos de los profetas Juan el Bautista, inclusive Y les dice, Señor Jesucristo ¿Y ustedes quién dicen que es el Hijo del Hombre? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente El Señor Jesucristo le contesta Pedro le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás Porque no te lo reveló carne ni sangre Sino mi Padre que está en los cielos Y yo también te digo que tú eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré mi iglesia Ese fue uno de los propósitos Por los cuales Cristo vino a este mundo A edificar su iglesia Mucha gente dice Sobre todo gente premilenialista Dice que El Señor Jesucristo vino a establecer su reino Y como no tuvo la oportunidad de hacerlo Porque los judíos lo llevaron a la muerte Pues puso la iglesia como un plan B Y que después va a regresar nuevamente A establecer su reino Bueno, eso es lo que dice la gente Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia no está de acuerdo con esa enseñanza Con esa doctrina La Biblia no está de acuerdo con las enseñanzas premilenialistas La Biblia está de acuerdo con lo que es la palabra de Dios La Biblia está de acuerdo con lo que se vino a hacer Y con lo que vino a hacer el Señor Jesucristo Por eso el Señor Jesucristo claramente lo dijo Yo voy a edificar mi iglesia Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella Entonces tenemos nosotros Cuatro capítulos muy importantes en las Sagradas Escrituras Que nos ayudan a saber y a entender y a comprender Sobre el establecimiento de la iglesia Y lo vamos a ver en esta lección La primera cita que vamos a ver nosotros Es Isaías capítulo 2 Vamos a leer en Isaías en el capítulo 2 Y lo voy a invitar para que usted tome su Biblia Para que usted abra su Biblia Y para que juntos leamos la palabra de Dios Fíjense lo que dice Isaías en el capítulo 2 Comenzando del versículo 1 en adelante Fíjense, lo vamos a ir leyendo Y lo vamos a ir meditando juntos Dice Isaías capítulo 2 Lo que vio Isaías hijo de Amoz Acerca de Judá y de Jerusalén Acontecerá en lo postreo de los tiempos Que será confirmado el monte de la casa de Jehová Como cabeza de los montes Y será exaltado sobre los collados Y correrán a él todas las naciones Y vendrán muchos pueblos y dirán Venid y subamos al monte de Jehová La casa del Dios de Jacob Y nos enseñará sus caminos Y caminaremos por sus sendas Porque de Sion saldrá la ley Y de Jerusalén la palabra de Jehová Y juzgará entre las naciones Y reprenderá a muchos pueblos Y volverán sus espadas en rejas de arado Y sus lanzas en hoces No alzará espada nación contra nación Y se adiestrarán más para la guerra ¿Qué es lo que nos está diciendo Isaías Aquí en estas palabras? Fíjese, primero versículo 1 Versículo 2, la primera parte Acontecerá en lo postreo de los tiempos ¿De qué tiempo está hablando Isaías? Presente, pasado, futuro Dice, acontecerá en lo postreo de los tiempos O sea, más allá, en el futuro ¿Cuántos años más allá? ¿Hasta dónde se estaba yendo Isaías? Bueno, lo podemos ver a través de las escrituras Porque Isaías escribió aproximadamente En el año 740 antes de Cristo Habla de un futuro ¿Cuál tiempo? Bueno, aquí podemos sacar más o menos El tiempo del cual Isaías está hablando Porque dice la frase esta Sobre todo, fíjense En el versículo 2 Acontecerá en lo postreo de los tiempos Que será confirmado El monte de la casa de Jehová La casa de Jehová Esa frase Fíjense Guarde esa frase en su mente La casa de Jehová Ahora Vaya usted a la Biblia En primera carta de Timoteo Capítulo 3 En el versículo 15 Y vamos a ver Qué es lo que le dice Pablo a Timoteo Pablo a Timoteo le dice Para que si tardo Sepas cómo debes conducirte En la casa de Dios Que es La iglesia Columna y baluarte De la verdad Fíjense lo que dice Pablo le dice a Timoteo Esto Si yo tardo Tú tienes que saber Cómo debes conducirte En la casa De Dios Le dije que se mantuviese O que mantuviese en su mente La frase de Isaías Que dice Acontecerá en lo postreo de los tiempos Que será confirmado ¿Sí? Que el monte De la casa De Jehová Será confirmado Va a haber una confirmación Un establecimiento ¿De qué está hablando esa frase La casa de Jehová? Pablo lo está diciendo A Timoteo En la primera carta de Timoteo Capítulo 3 Verso 15 La casa de Dios Que es La iglesia Entonces lo que Isaías Y lo que Pablo estaban diciendo En esa frase Se estaba refiriendo A la iglesia ¿Cuál iglesia? La que Cristo dijo En Mateo 16 18 Yo también te digo Que tú eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré mi iglesia Isaías está hablando De un tiempo futuro Cristo está hablando De un tiempo futuro Edificaré mi iglesia Edificaré Más adelante Pero Pablo está hablando En tiempo presente Para que si tardo Sepas cómo debes Conducirte En la casa de Dios Que es La iglesia Columna Y baluarte De la verdad Timoteo En este momento Tú sepas Cómo debes Conducirte En la casa de Dios Y la casa de Dios Es la iglesia Entonces Isaías Está hablando De la iglesia Aquí en estos versículos Y lo dice claramente Aquí en la casa de Jehová Dice como cabeza De los montes Y será exaltado Sobre los collados Correrán a él Todas las naciones Cuando hablan Los profetas Acerca de montes Está hablando De reinos La mayoría De las veces Cuando usted Escucha esta palabra Montes Así como en este Está hablando De reinos Entonces Isaías Está hablando De reinos Y está diciendo Que la iglesia Es el reino De Dios El reino de Cristo Está hablando Lo mismo La iglesia El reino Viene siendo Exactamente lo mismo Ahora dice Y correrán a él Todas las naciones Acuérdense que En Hechos capítulo 2 Había aproximadamente 16, 17 naciones Representadas En ese momento Pero fíjense En el verso 3 Vendrán muchos pueblos Y dirán Venid Y subamos Al monte de Jehová A la casa Del Dios de Jacob Nos enseñará Sus caminos Caminaremos Por sus sendas Y fíjense Esta frase Porque de Sion Saldrá la ley Y de Jerusalén La palabra De Jehová De Sion Saldrá la ley Y de Jerusalén La palabra De Jehová Esto es lo importante Esta es una frase Que necesitamos meditar La palabra de Dios Tenía que salir De Jerusalén Lo dijo Isaías Aproximadamente 700 años atrás Me tenga Me tenga eso en mente La palabra de Dios Tenía que salir De Jerusalén Y eso es lo que Vamos a estudiar Cuando nosotros Leemos estas palabras De Isaías De Sion Saldrá la ley De Jerusalén La palabra de Jehová Vamos a ver Vamos a ver Si es cierto Vamos a ver Si Isaías Está en lo correcto O no está En lo correcto ¿Qué es? ¿Dónde encontramos Nosotros la respuesta A ello? En la palabra de Dios Fíjense lo que nosotros Leemos en Lucas Capítulo 24 Abra su Biblia Vaya a su Biblia Porque es bien importante Meditar en esto Y es importante Que usted sepa Acerca de esto Para que usted Lo confirme Con la palabra de Dios No crea En lo que yo estoy diciendo En lo que yo estoy mencionando Crea lo que la palabra de Dios Nos está diciendo Lucas capítulo 24 Versos 46 en adelante Inclusive podemos leer Desde el verso 44 Les dijo Estas son las palabras Que os hablé Estando aún con ustedes Que era necesario Que se cumpliese Todo lo que está escrito De mí En la ley de Moisés En los profetas Y en los salmos Entonces les abrió El entendimiento Para que comprendiesen Las escrituras Y les dijo Así está escrito Y así fue necesario Que el Cristo Padeciese Y resucitase De los muertos Al tercer día Y fíjense lo que dice El verso 47 Y que se predicase En su nombre El arrepentimiento Y el perdón De pecados En todas las naciones Pero fíjense esto Comenzando Desde Jerusalén ¿Quién lo está diciendo? Señor Jesucristo ¿Qué dijo Isaías? De Sion Saldrá la ley Y de Jerusalén La palabra De Dios Isaías nos dice Claramente Que la palabra De Dios Iba a salir De Jerusalén Y aquí El Señor Jesucristo Dice Es necesario Que se predique El arrepentimiento Y el perdón De pecados En todas las naciones Pero comenzando Desde Jerusalén Entonces la palabra De Dios Tenía que comenzar A predicarse En Jerusalén Y cuando eso sucediera Según Isaías Cuando se comenzara A predicar El evangelio Cuando la palabra De Dios Saliera de Jerusalén Ahí es cuando Se iba A confirmar La casa O el monte De la casa De Dios Ahí era Cuando iba A iniciar Cuando iba A comenzar Cuando iba A dar inicio El monte De la casa De Dios El reino De Dios El reino De Cristo Que es La iglesia Según Pablo Lo escribe a Timoteo Entonces cuando Se predica La palabra De Dios Por primera vez En Jerusalén Ahí es cuando Comienza La iglesia Que Cristo vino A establecer A este mundo Es importante Que nosotros Vayamos a las Sagradas Escrituras Para poder conocer Todas estas cosas Si no meditamos Si no estudiamos La palabra de Dios No lo vamos a comprender No lo vamos a meditar No lo vamos a estudiar Y no lo vamos a entender Lo primero que notamos Es que en efecto La palabra de Dios Salió de Jerusalén Según lo que acabamos De ver nosotros Ahora vamos a Hechos Capítulo 1 Y fíjense lo que le dice El Señor Jesucristo A los apóstoles Hechos capítulo 1 En el versículo 4 Estando juntos Seréis bautizados Con el Espíritu Santo Dentro de no muchos días Entonces Lo primero que notamos Amigo y hermano Es que Isaías dice En el capítulo 2 Nos dice claramente Que la casa de Jehová Iba a ser confirmada ¿Cuándo? Cuando se predicase El Evangelio Por primera vez Cuando la palabra de Dios Saliera de Jerusalén Y el Señor Jesucristo Lo confirma Con sus palabras Y les dice A sus discípulos Es necesario Que se predique El arrepentimiento El perdón de pecados En todas las naciones Pero comenzando En Jerusalén Y aquí les dice El Señor Jesucristo En Hechos 1 No se vayan de Jerusalén Quédense en Jerusalén Y fíjense lo que sucedió Más adelante En Hechos capítulo 2 Cuando llegó el día De Pentecostés Verso 1 Estaban todos unánimes juntos De repente vino del cielo Un estruendo Como de un viento recio Que soplaba El cual llenó Toda la casa Donde estaban sentados Se les aparecieron lenguas Repartidas con humo de fuego Asentándose sobre cada uno de ellos Fueron todos llenos Del Espíritu Santo Comenzaron a hablar En otras lenguas Según el Espíritu Les daba que hablasen Moraban entonces En Jerusalén Judíos Varones piadosos De todas las naciones Bajo el cielo ¿En dónde estaban los discípulos Cuando esto sucedió? En Jerusalén ¿Y qué pasó? Dice en el versículo 14 Entonces Pedro Poniéndose en pie Con los once Alzó la voz Y les habló Diciendo Varones judíos Y todos los que habitáis En Jerusalén Esto sea notorio Y oíd Mis palabras ¿Y qué cree amigo y hermano? Pedro Fue la primera persona Que predicó el evangelio En toda su plenitud Pablo le dice Que el evangelio Es la muerte La sepultura La resurrección De Señor Jesucristo Primera de los corintios Capítulo 15 Versículo 1 En adelante Y Pedro lo predicó Por primera vez ¿Y dónde estaba? En Jerusalén ¿Y qué pasó? La gente obedeció Al mensaje De la palabra de Dios Entonces Cuando se estableció La iglesia Cuando comenzó La iglesia Fue cuando se comenzó A predicar La palabra de Dios ¿Dónde fue? En Jerusalén ¿Qué día? El día de la fiesta De Pentecostés Para los judíos ¿Qué hora era? La nueve de la mañana ¿Quién predicó Por primera vez? Pedro Así que es importante Estudiar y meditar La palabra de Dios Isaías 2 Nos ayuda a comprender Que la iglesia Se estableció En Hechos Capítulo 2 Cuando Pedro Predicó por primera vez El Evangelio En Jerusalén Ahora Vamos a ir a Joel Capítulo 2 Usted agarre su Biblia Y vaya a Joel Y vamos a leer juntos En el capítulo 2 Y vamos a comenzar a leer En el versículo En el versículo 28 Joel capítulo 2 Verso 28 En adelante Y fíjense lo que dice La palabra de Dios Después de esto Derramaré mi espíritu Sobre toda carne Y profetizarán Vuestros hijos Y vuestras hijas Vuestros ancianos Soñarán sueños Y vuestros jóvenes Verán visiones También sobre los siervos Y sobre las siervas Derramaré mi espíritu En aquellos días Daré prodigios En el cielo Y en la tierra Sangre y fuego Y columnas de humo El sol se convertirá En tinieblas Y la luna en sangre Antes que venga El día grande Y espantoso de Jehová Y todo aquel Que invocar el nombre De Jehová Será salvo Porque en el monte De Sion Y en Jerusalén Habrá salvación Como ha dicho Jehová Y entre el remanente Al cual Él habrá Llamado ¿De qué está hablando Joel aquí Amigos y hermanos? Es importante También meditar Podemos hablar Acerca de varias cosas Aquí en estos versículos Pero lo que nos concierne Es lo que dice Con respecto Al Espíritu Santo Dice una vez más Después de esto Derramaré mi espíritu Sobre toda carne ¿Cuándo? ¿Cuándo va a suceder eso? ¿Cuándo va a derramar Su espíritu Sobre toda carne? Es fácil Es sencillo Si nos vamos directamente A Hechos capítulo 2 Pedro lo dice Pedro lo está mencionando Y dice Esto fue lo que dijo El profeta Joel Y menciona estas palabras Las mismas palabras Que está diciendo Joel Las menciona Pedro Y ya no tendríamos Que ir a ninguna parte Simplemente decir Ok Lo que dijo Joel En capítulo 2 Lo está diciendo Pedro En Hechos capítulo 2 Entonces ahí es Cuando se cumple Esta profecía De Joel capítulo 2 Y ya Podríamos terminar Y podríamos decir Ya es suficiente Y ya con eso basta Pero no, no es suficiente Y no basta con ello Para poder comprenderlo Para poder meditarlo Bien tenemos que ir A otras partes De la palabra de Dios Podríamos que ir A las páginas De las escrituras Y poder ver Qué es lo que realmente Sucedió Y cómo sucedió Y por qué sucedió Después de esto Derramaré mi espíritu Sobre toda carne Primero Vamos a Mateo Capítulo 3 Verso 11 Y fíjense lo que dice Mateo En el capítulo 3 En el versículo 11 Es bien importante Tome su Biblia Y vaya conmigo A las Sagradas Escrituras Dice Yo van a haber dado Bautizo en agua Para arrepentimiento Pero el que viene Tras mí Cuyo calzado Yo no soy digno De llevar Es más poderoso Que yo Él los bautizará En Espíritu Santo Y fuego Aquí está hablando Juan el Bautista Y está diciendo El que viene después Que yo Es más poderoso Que yo Él los va a bautizar En Espíritu Santo Es bien importante Fija Esta es una profecía De Juan el Bautista También Todavía no sucedía Aquí lo concerniente A Joel Todavía no sucedía La profecía De Joel Y aquí ya estamos En el tiempo De Juan el Bautista Muchísimos años Antes Joel lo había mencionado 800 años atrás Ya lo había mencionado Joel Que Dios Iba a derramar Su Espíritu Sobre toda carne Y aquí Juan el Bautista Nos está diciendo Que Cristo Iba a venir Y que iba a derramar El Espíritu Santo Y que iba a traer El Espíritu Santo Con él Vamos a ver Que es lo que Nos dice El Señor Jesucristo Con ello Vamos a Juan Capítulo 14 Fíjense Esos versículos Son bien importantes Para que usted sepa Juan capítulo 14 Vamos a leer En el versículo 26 Juan capítulo 14 Verso 26 El Señor Jesucristo Está mencionando Estas palabras Pongan atención A estas palabras Que dice el Señor Jesucristo Más el Consolador El Espíritu Santo A quien el Padre Enviará en mi nombre Él os enseñará Todas las cosas Y os recordará Todo lo que yo Os he dicho Ahora vamos Al capítulo 15 Versículo 26 Fíjense Primero fue 14-26 De Juan 14-26 Y ahora es Juan 15-26 Pero cuando Venga el Consolador A quien Yo os enviaré Del Padre El Espíritu De verdad El cual Procede Del Padre Él dará Testimonio Acerca De mí Ahora De aquí Nos vamos Al capítulo 16 Y vamos a leer Versículos 7 Y versículo 8 Capítulo 16 Versículos 7 Y 8 Pero yo os digo La verdad Os conviene Que yo me vaya Porque si no me fuere El Consolador No vendría A vosotros Mas si me fuere Os lo enviaré Y cuando Él venga Convencerá Al mundo De pecado De justicia Y de juicio Esas son palabras Del Señor Jesucristo Dice que va a enviar Al Espíritu Santo Ahora vamos Al versículos 13 Y 14 De aquí mismo Pero cuando venga El Espíritu de verdad Él os guiará A toda la verdad Porque no hablará Por su propia cuenta Sino que hablará Todo lo que oyere Y os hará saber Las cosas que habrán De venir Él me glorificará Porque tomará De lo mío Y os lo hará Saber Está hablando Del Espíritu Santo Que iba a venir Pero que era necesario Que Él se fuera primero Para que el Espíritu Santo Viniese Entonces la profecía De Joel hasta aquí Aún todavía no se cumple Se va a cumplir Más adelante Vamos a Hechos Capítulo 1 Fíjese Ahí vamos a ver Otras cosas Hechos capítulo 1 Versículos 3 Al 5 A quienes también Después de haber padecido Se presentó vivo Con muchas pruebas Indubitables Apareciéndoles Apareciéndoseles Durante 40 días Y hablándoles Acerca del reino De Dios Estando juntos Les mandó Que no se fueran De Jerusalén Sino que esperasen La promesa del Padre De la cual les dijo Oísteis de mí Porque Juan Ciertamente Bautizó con agua Mas vosotros Seréis bautizados Con el Espíritu Santo Dentro de no muchos días Dice verso 6 Entonces los que Se habían reunido Le preguntaron Diciendo Señor ¿Restaurarás El reino de Israel En el reino de Israel En este tiempo? Y les dijo Nos toca a vosotros Saber los tiempos O las sazones Que el Padre Puso en su sola potestad Pero recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigos En Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra Estas son promesas Acerca del Espíritu Santo Todo lo que leímos Lo dijo Señor Jesucristo En Juan capítulo 14 Verso 26 Juan 15 Juan 16 7 Y 8 Versos 13 Y 14 Aquí Lucas Está escribiendo Estas palabras De lo que Cristo Les dijo A sus apóstoles Quédense en Jerusalén Hasta que reciban La promesa Del Padre La cual les dijo Oíste de mí Y luego les dice Dice Recibiréis poder Cuando venga El Espíritu Santo Sobre ustedes Y me van a ser testigos En Jerusalén En Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra La profecía de Joel Se cumple Y se cumple En Hechos capítulo 2 Fíjense Vamos a Lucas Regrese unas cuantas páginas atrás Y vamos a Lucas capítulo 24 Y vamos a leer el versículo 49 Para que usted vea Estas palabras del Señor Jesucristo Estas palabras Las dijo el Señor Jesucristo Después De que Él resucita Un momento antes de ascender Él las dice estas palabras Las de Hechos capítulo 1 Las dijo también después De que resucitó Y estas de Lucas capítulo 24 Las dijo Después de que resucitó Las que veíamos En Juan capítulo 14 Capítulo 15 Capítulo 16 Esas las dijo El Señor Jesucristo Antes de morir Pero estas que estamos leyendo Ahorita Las dijo después De que resucita Y fíjense lo que dice Lucas 24 Verso 49 De aquí Yo enviaré la promesa De mi Padre Sobre ustedes Pero quédense ustedes En la ciudad de Jerusalén Hasta que sean Investidos de poder Desde lo alto ¿Está bien? El Espíritu Santo Iba a venir con poder Cuando sean investidos Con poder Desde lo alto Ahí es cuando va a venir El Espíritu Santo Y ahí es cuando va a salir La palabra de Dios Por primera vez En Jerusalén Y ahí es cuando se va a establecer La iglesia que Cristo vino A establecer Mateo 16 18 Entonces Cuando llegamos a Hechos Capítulo 2 Nosotros notamos algo Bien importante Ya lo leímos Pero vamos a leerlo nuevamente Cuando llegó el día De Pentecostés Estaban todos unánimes juntos De repente vino del cielo Un estruendo Como de un viento recio Que soplaba El cual llenó Toda la casa Donde estaban sentados Y se les aparecieron Lenguas repartidas Como de fuego Asentándose sobre cada uno de ellos Y dice Verso 4 Esta es la clave Y fueron todos llenos Del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar En otras lenguas Según el Espíritu les daba Que hablasen Fueron todos llenos Del Espíritu Santo Y más adelante Cuando Pedro empieza a predicar Y ya al final Versículo 38 Cuando le dice Arrepentíos Y bautice cada uno de vosotros En nombre de Jesucristo Para perdonar los pecados Y recibiréis el don Del Espíritu Santo Y luego le dice Porque para vosotros Es la promesa Y para vuestros hijos Y para todos los que están lejos ¿Verdad? Les dice Pablo Estas palabras A todos los que estaban ahí ¿Sí? Les dice estas palabras Tan bonitas Para ustedes Es la promesa Para vuestros padres Para todos los que están lejos Para cuantos Recibimos Pero por el momento Pero por el momento Vamos a dejarlo hasta aquí Vamos a tener la lección Número dos Más adelante Gracias por su tiempo Y que Dios los bendiga And to God Be the glory And to God Be the glory And to God Be the glory This is the gospel The gospel of Christ And to God And to God And to God And to God